¿Cuál es la escala de la violencia de los estudiantes? ¿Cuál es la escala de la violencia de los estudiantes? ¿Cuál es la escala de la violencia de los estudiantes? ¿Cuál es la escala de la violencia de los estudiantes? ¿Cuál es la escala de la violencia de los estudiantes? ¿Cuál es la escala de la violencia de los estudiantes? ¿Cuál es la escala de la violencia de los estudiantes? ¿Cuál es la escala de la violencia de los estudiantes? ¿Cuál es la escala de la violencia de los estudiantes? ¿Cuál es la escala de los estudiantes? ¿Cuál es la escala de los estudiantes? ¿Cuál es la escala de la violencia de los estudiantes? fueron violentadas en público, entonces la cuestión de la mujer que me había hecho que fue muy fuerte. Estas son todas las fotos que yo uso cuando en una página y haciendo textos para que se les haya claro, la cuestión de la violencia. Estas son los dos por amor, las fotos son unas ilustraciones que estamos haciendo en el campo de la fotografía, en el campo de descubrir, intentar nuevas formas de hablar y generar deseo para las personas, para lo que puede ser un nuevo modelo de comunicación en línea. Y creo que también, yo estoy aquí mucho para conocer lo que hacen todos, sé que hay un trabajo muy fuerte, porque pensamos que es un momento viable para empezar un proceso de conexión con todos los grupos, los países que hacen eso, para generar un gran proceso de comunicación interconectable, de todos que hacen para distribuir y cambiar el contenido. Y la experiencia en Brasil fue fundamental. creo que, para los que no conocen poco, hay Rede Globo, que es una potencia internacional en Brasil, que es una mega producción, mega distribución. Y las personas en la calle, de los anarquistas hasta los como los chicos con plata así que tenían, su familia de clase media, todo lo que fueron a las calles, todos tienen la misma, todos hablan de la misma cosa cuando la gestión de los medios. Entonces, un mantra, que se habla mucho en Brasil, desde abajo a Radio Globo, es una cosa que se pasa por todos, ¿no? Entonces, entre todas las pautas, todas las cuestiones, las causas que estaban en juego en Brasil, la gestión de los medios era una que se puede transversalizar todos. Y ahí identificamos eso como una gestión central también para hacer un haciendo el trabajo de contra narrativa, que empezamos con Ninja, con todas las redes que están conectadas. Gracias. Gracias. Gracias.